En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de Love, Death and Robots. Parece que va levantando y te va a llevar a algún lado y de repente se acaba y es como, ¿qué pasó? O sea, ni siquiera fue como, ay, no me hizo reflexionar nada, no me hizo sentir nada, no me gustó. Pero vamos a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a ver capítulo, episodio por episodio. Nos emocionamos reseñando la serie The Expanse. En lo personal es una serie que trata de nuestra humanidad en donde quiera que estemos y plantea estos cuestionamientos eternos sobre quiénes somos, por qué somos y cuál es nuestro propósito aquí o en donde quiera que habitemos. Y analizamos el documento futurista Madrid 2050. Creo que es un documento que al final del día lo que nos invita es a reflexionar sobre, pues, cómo nuestras acciones del presente sí, sí, en verdad están afectando nuestro futuro y esta desesperanza que hay sobre, ay, pero pues, ¿para qué me esfuerzo? Si las cosas no van a cambiar o si, ay, ¿para qué? Si eso yo no lo voy a disfrutar, que eso es algo que hemos discutido en otros episodios, pues es un pensamiento egoísta que tendríamos que comenzar a abandonar. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios, futuros y todo lo que está en la isla de Gilligan. Oye, qué fascinante referencia. Está buenísimo. Bueno, pues, como ya escucharon, el día de hoy me acompaña John Black. ¿Cómo estás, John? Muy bien, contentísimo. Bueno, sí, y muy cansado, ¿eh? ¿Qué semana? Fue una semana, siempre las semanas de fin de mes ocurren muchas cosas en BlackBot. Primero nos reunimos con la Black Creative Intelligence, a los cuales les mando un abrazo enorme y es una reunión mensual. ¿Qué hacemos la última semana de cada mes? ¿Y qué sesión tuvimos esta vez? También tuvimos algunas sesiones académicas gratuitas que ocurren alrededor de la Black School. Así que sí, estamos cansados. Y por cierto, Fer, tu computadora, tu iMac, murió por el simple hecho de actualizarle una nueva versión. ¡Qué locura! Sí, estoy un poco triste, pero bueno, también lo entiendo. Creo que es un descanso necesario, obligado, así que lo acepto. Y ahora estoy trabajando. Afortunadamente tengo una compu portátil, entonces ahí estoy. Y pues eso no me impide estar con ustedes el día de hoy en el podcast. Hoy les traemos una edición llena de media, así que iniciamos. Y recuerden que este podcast se emite desde Dixo.com. ¡Saludos a Vero! Media. Todos los contenidos que estamos viendo. Series, videos. Media. ¡Ay, nos encanta hablar de media, Fer! Es interesante porque claramente en la semana más compleja del mes es cuando vamos a hablar de media porque se ha acumulado estas horas vuelo que por fin pudimos dedicar para ver contenidos que teníamos atrasados. Y sobre todo porque nos encasillamos en uno durante cerca de dos meses, viéndolo profundamente cada emisión. Así que vámonos con la primera. ¿Te parece que hablemos de Love, Death and Robots? Vale, porque es la más sencilla en términos de la complejidad de lo que vamos a hablar respecto a la otra. Así que vamos a arrancar con eso. Primero que nada, quiero mencionar algunas cosas que no me gustaron de esta temporada. En primer lugar, no sé ustedes si lo sintieron, pero desde mi perspectiva hubo una repetición de los temas entre cada corto. Por ejemplo, el primer episodio, el de Servicio del Cliente Automatizado o Automated Customer Service, que por cierto es muy cómico y me gusta eso, pero cae en el cliché de las máquinas y que nos van a conquistar. Y luego ese se parece un buen al de Los Hermanos, al de Ice, y luego se parece un montón al de Lifehudge. Y no estoy hablando de que se parece en la animación, ni mucho menos, estoy hablando de la temática. Entonces, estuvo tan monótono en ese sentido, no solo porque fueron menos episodios, es más notorio, sino porque en realidad de verdad no hubo tanta diversidad temática como lo hubo en la primera temporada. Lejos de, repito, lejos de que en la primera temporada fueron más episodios. 100%. De hecho, voy a decir algo tajante. Perdón, este podcast está lleno de suposiciones de que tú ya viste esta serie. Si no la has visto, ponle pausa y no vuelvas a escuchar este podcast hasta que la veas, porque a mí me vale, voy a decir las cosas tal cual. Primero, la sensación es de, ah, no me fascinó. O sea, perdón, la verdad es que yo no sé si ellos se superen a sí mismos con Sima Blue y la curación espectacular de todo lo que ocurrió en la número uno. Y si encuentro, Fer, esta repetición, por ejemplo, tanto servicio cliente, hielo, nieve en el desierto, cobijo, pues muestran más a este ser humano relacionado con la tecnología. Pero, pero además, o sea, yo no estoy en contra de que, obviamente, si estamos hablando de ciencia ficción, yo no estoy en contra de que nos metamos con los temas tecnológicos. No, hay una repetición, sí. Pero hablar de lo mismo y lo mismo. O sea, además, honestamente, en términos de storytelling y arcos narrativos, ya siendo como muy pegados a esta parte del arte de contar historias, casi todas se quedan en un falso clímax o en un intento de poder llegar a un clímax que no termina de caer y que no lleva a ningún lado, ¿sabes? O sea, y no estoy hablando del tipo de finales que puede haber como de, ay, pues finales inconclusos. No, 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 estoy hablando de la estructura de la historia. Parece que va levantando y te va a llevar a algún lado y de repente se acaba y es como, ¿qué pasó? O sea, no, no, ni siquiera fue como, ay, no me hizo reflexionar nada, no me hizo sentir nada, no, o sea, no, no me gustó. Pero vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver capítulo, exacto, episodio por episodio. Oye, pero ¿cómo lo ordenaste? ¿Así al azar o...? Ah, no, yo lo ordené por conforme lo ves y luego en esa lista les voy a decir cuáles me gustaron más. Va, tú inicia y yo complemento todo el tiempo. Vale. Automated Customer Service, ¿no? Que es el de servicio automático. Sí. O más bien, servicio al cliente automatizado. Y quiero decir esto, si hay amor, si hay muerte y si hay robots, lo cual es como, ok, vamos entrando bien. Sí, en eso sí cumple. Pero ya se los dije, me parece aburrida la temática, aunque la animación está muy buena. De hecho, la animación me hizo recordar mucho historias como Wall-E, ¿no? Que es este mundo donde ya los humanos no hacemos nada, con la gran diferencia, y eso sí lo rescato, que se pone un poquito a reflexionar, muy superficial, pero sobre un mundo donde solo hay ancianos, ¿no? Lo cual sabemos que por las tendencias del envejecimiento, pues hacia allá vamos, ¿no? A un mundo en donde va a haber más ancianos, lo cual ahí dije, ok, check. Pero, repito, la animación está tan buena que la historia se queda como, ah, pues claro, ¿no? O sea, además esto ya lo habíamos visto, quien es fan de Los Simpsons, por ejemplo, hay un episodio de Los Simpsons de Halloween, cuando instalan en su casa una inteligencia artificial basada en Hull, la de Odisea en el espacio, y pasa exactamente lo mismo, o sea, es solo que con Los Simpsons, ¿no? Y aunque está basada en una historia de John Scalzi, que es un autor muy bueno de ciencia ficción, no termina de funcionar, o sea, y no termina de funcionar porque, pues es lo, o sea, es esta idea cliché, de, ay, sí, los robots y las máquinas van a ir por ti, y, pues, entiendo que plantea esta idea de que, pues, para deslindarte o desbloquear ciertas cosas tienes que pagar, lo cual eso ya está ocurriendo ahora, pero no sé, o sea, como que dije, ah, ok, sí, bye, ¿no? Me divertí, pero no la sentí como una historia que digas, guau, esto es The Love Dead and Robots. Totalmente, de hecho, yo siento lo mismo, fue una exploración más hacia la ficción comedia, si nos deja ver, o sea, entendiendo que yo voy a tener esa edad, yo me metí a eso, es como, a ver, estamos hablando por ahí de 2050, más o menos, yo voy a tener esa edad, voy a ser ese anciano, entonces voy a vivir en un barrio donde probablemente lo logramos, y la humanidad y la gente que está rodeándonos, que es de mi generación, pues, pues, logró crear una relación con la tecnología a tal grado que, pues, ahora hacen todo por nosotros, ¿no? Incluida la limpieza. Y este conflicto que atraviesa a partir de la comedia, y luego tiene estos matices de violencia cartoon interesantes, y por ahí te seducen con una fórmula de un perrito súper lindo con su carita hermosa. O sea, es que es, por eso te digo que es muy cliché, o sea, usa todas las cosas que funcionan juntas. Sí, esto es como el boy band. Es como perritos, robots, viejitos, o sea, que puede salir mal. Ese es el boy band de esto, ¿sabes? Pero la animación me parece cute, o sea. Sí, la animación es muy buena, de hecho. El estilo de diseño. Sí, 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 está increíble. Eso es muy rescatable. Yo, o sea, de hecho, esta que tú. Es que, de hecho, justo lo que te digo, la animación es tan buena que te pierdes en eso y la historia ya no vale, ¿sabes? Sí. Y eso es difícil, pues. Sí, además la anciana como que dices, güey, hay tres mil maneras, tienes artritis, lo sé, pero hay tres mil maneras de que tuviste haber zafado en el segundo dos del problema. Y alguien que tiene ese, o sea, alguien que ya incorporó esa cultura digital a sus vidas, ya sabría cómo zafarse de eso. O sea, es como de, sí, o sea. O sea, ya sé que es ficción, pero sí te entiendo. Lo sé, o sea, lo entiendo, está ahí. Y ojo, eh, quiero decir una cosa. O sea, de ahí para abajo, Fer, o sea, esta, este, este, este cortometraje es el mínimo aceptable de esta temporada y mira, la estamos destrozando. Ok, bueno, vamos al siguiente. ¿En qué posición está la tuya? En el post, no, o sea, yo solo tengo dos favoritos, los demás me parecen entre estos inverosímiles. Para mí fue la cuarta y es la más baja, o sea, la cuarta rescatable, ¿va? Yo ni siquiera tengo cuarta, pues imagínate. Yo sí, yo sí es mi tarea, Fer. No, es que no, es que no la haya hecho, es que simplemente no me interesa porque no está, o sea, es como, lo voy a olvidar en un mes, a eso me refiero. O en una semana. Entonces, bueno, tenemos el de Ice, que no hay amor, no hay muerte, pero sí hay robots, ¿no? Es otro episodio que no le encuentro ni pies ni cabeza, aunque la animación está muy buena porque Robert Bali, que es el que hizo el maravilloso, inigualable Sima Blue, que sigue siendo mi favorito. Ever. Exacto, y pues no hay nada que me haya hecho sentir esta temporada, ningún tipo de golpe existencial como lo hizo Sima Blue. Esos golpes existenciales que dejó en la mesa me siguen retumbando todos los días. Y la idea de este Ice es como, ajá, son humanos modificados, pero honestamente, ¿qué? O sea, siendo honestos, en un mundo donde ya te puedes modificar y aumentar tus habilidades, ¿por qué diablos no lo harías? O sea, para empezar, ¿por qué diablos no lo harías? ¿Por qué uno de los hermanos se queda ahí todo estúpido de, ay, yo no, yo no, yo quiero seguir siendo humano? No es cierto, o sea, eso se me hizo absurdo. Y por otro lado, no entendí eso, ¿qué? O sea, ok, es una historia en un día que van de paseo adolescente y ¿qué nos quiso decir? O sea, como el cliché de, no, el ser humano, siendo humano, no importa que nos aumente, tiene esta fuerza. Es como, boring, ¿qué es esto? O sea, es como, güey, no es la rosa de Guadalupe. O sea, neta, no, no sé, no me gustó, bye. Qué decepcionante, ¿no? La animación muy buena, por supuesto. Que eso es lo que me hizo sentir delicioso. Cuando tú le dices, a ver, va, ahí viene, ahí viene. Ajá, es cookie, sí. Preséntanos el siguiente Sima Blue, por favor, te lo rogamos. Y terminó él. Y no, y sale con sus... Y terminó él. Esas ballenas, guau. Y lo demás. Y lo demás. Acá es que no va a ningún lado, así que bye. Descartada Ice Yellow. Vamos al episodio 3, que se llama Pop Squad. Y, híjole, aquí sí hay amor, sí hay muerte y sí hay robots, pero existe un gran riesgo cuando tú haces un tributo a la madre de todas las películas de ciencia ficción. Blade Runner. Entonces, por lo mismo, al menos yo como fan, digo, ok, ok, tienes toda mi atención. Aquí viene la voz en off, el cazador, este, a qué hora van a salir los replicantes, ¿no? O sea, como que tienes ciertas expectativas y de repente, igual que las otras historias, o sea, como que va muy bien. Si esto lo vemos como una montaña rusa, va subiendo el carrito y va a parecer que va a llegar un clímax y, o sea, nada, se sale de control. Se apesta porque este cliché, insisto, o sea, Blade Runner tiene esta maravilla de, paradójicamente, aunque habla de estos seres replicantes y todo eso, pues en realidad habla de la esencia del ser humano, ¿no? De qué nos hace humano y pone en la mesa cuestiones, pues, existencialistas y de mucho, en muchos sentidos, pero esta no lo logra. Ahora, ojo, en lugar de replicantes, este güey es un cazador de bebés, lo cual es una temática dura, ¿no? Y que rompe con los estereotipos del respeto a los bebés, o sea, si ustedes se encuentran en ninguna película, bueno, en muy pocas películas matan a los bebés. O los niños, ¿sabes? Eso es como, ¿what? ¿no? Una regla como establecida y no te metas con eso. Ajá, pero, es con los niños no, ¿no? Sí. Pero, o sea, vean esto, este señor es un cazador de bebés porque la hipótesis es que hay un mundo en el que los adultos, pues, quieren vivir para siempre, lo cual es como, ok, los humanos quieren vivir para siempre, solo hay gente adulta, o sea, no vemos ni siquiera ancianos, sino como de la mediana edad y ahí se quedaron como forever. Y, pues, en pos de seguir viviendo para siempre, pues, tienen que matar a los bebés y a los niños porque, pues, eso está prohibido en esa sociedad. Es que no es sustentable. Al parecer, la ciudad y el mundo ya se puede. Entonces, dices, ok, interesante, hasta ahí el planteamiento perfecto, pero de repente, este que es un asesino a sueldo y que es súper cruel y mata a todos los bebés, de repente se topa con una señora que tiene un bebé, una niña, de hecho, y ahí viene el cliché que dije, uy, ¿qué es esto? O sea, ibas muy bien y no es que yo quisiera que esa niña se muriera, pero quería que el final fuera distinto. O sea, me esperaba que fuera o uno, brutal, o dos, mostrar la imperfección del humano. Y esta idea de mostrarlo perfectito de, ay, se arrepintió en el último minuto y entonces ahora ya todo va a cambiar. Es como, ay, no, o sea, y ahí es donde me dio, pues, sí, coraje, ¿no? Porque dije, ay, güey, pues, ¿para qué vi esto? O sea, como que todo iba muy bien y de repente, puf, ahora, no estoy diciendo que la animación es buena, la animación está súper bonita, es, 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 sí, te lleva a Blade Runner en muchos aspectos, las ciudades, los autos voladores, etcétera, el mismo cazador y todo, pero, pues, no, no, mi siela. ¿Sabes qué pienso que pasó en esta selección de Tim Miller y David Fincher? Que es, después de haber hecho esta selección cuidadísima en el volumen uno, ya sintieron la presión de que el mundo no produce tanta calidad de cortometrajes animados en tan corto tiempo. O que al menos todos quedamos tan impactados que en el volumen uno, que los diseñadores empezaron a decir, híjole, ¿cómo voy a superar esta primera selección? Porque vaya que lo fue. Es que, ¿sabes qué también pienso? Espera, ¿sabes qué también pienso? Que esto que nos está pasando, o sea, esto de la pandemia, también nos afectó. Es decir, como que siento que estamos tan afectados que queremos construir un poco de esperanza, ¿no? Como de no tostada de la chingada y no estoy diciendo que eso está mal. Yo soy muy promotora de crear nuevas imágenes del futuro. Pero entonces crea sus historias utópicas, no distópicas. O sea, como que no logra irse a ningún lado y creo que tiene... Sí, tienes razón. Tienes razón. Ese es el sentimiento. Es buenita. En ese aspecto es buenita. Es como que cuidaron que hay no tanta fealdad porque ya está muy feo el mundo. O sea, no sé. Es mi percepción. Además, ojo, Fer. O sea, quizá si hubiéramos visto otro contenido, no fuéramos tan brutales contra esto. Es decir, acabamos de ver y ahorita lo vamos a reseñar otra serie. Sí, también eso nos afectó. Que sí es eso, que fue real, que fue brutal, que incomoda en cada una de las decisiones y te deja a lo humano ver, ¿no? Cómo es en realidad. Y de repente regresas a este volumen 2 y dices, bueno, me voy a dar otra dosis de lo mismo. Y lo que encuentras son estas cosas bonitas. Buenitas, buenitas. Pues te queda muy mal. Yo sí creo que si vas a referenciar a Blade Runner... Sí. O sea, quitarte el buque de Blade Runner y todo lo que hizo Ridley Scott, quitártelo. La única manera de quitártelo y rendirle tributo es mejorándolo. Y aunque tu animación técnicamente sea impresionante, aunque lo que hiciste en las transiciones fue impresionante, la historia no lo es. Y aún así, este pop squad se queda en el tercer lugar. ¿Te acuerdas que yo partí del cuarto para arriba? Este está en el tercer lugar. Ok, ahora vamos a la de Snow in the Desert, que es el episodio número 4. Si hay amor, si hay muerte y si hay robots. Me encantó el diseño de producción. O sea, este hiperrealismo está brutal, pero como las demás, lo siento. No me voy a escuchar como bien hater, pero me dejó con la sensación de que el final está súper flojo. O sea, es un final súper Disney, ¿no? O sea, nada más le faltó a ella un vestido de princesa y el cierre de Fueron Felices por Siempre. O sea, y literal por siempre, porque ella era la oportunidad de que él dejara de vivir para siempre en la soledad, ¿no? O sea, ahí le pones el soundtrack de la canción de Amor Eterno y bien, le queda... ¿Hablas de Selene? ¿Sulena? ¿Hablas de Selene? Amor Eterno es la de Juan Gabriel. Ah, perdón. Pensé que la otra. Entonces, a lo que voy es que igual, o sea, como que no está tan bien estructurada. O sea, vas empezando la historia, se supone que Snow, que es este ser, este humano que tiene, pues, digamos que el poder de vivir para siempre y además de regenerarse. Sí. Entonces, pues, todo bien, interesante. Lo quieren capturar literal para cortar sus testículos y, pues, tener esa habilidad también y ya saben, los humanos queriendo como que robar y etcétera. Y hasta ahí va muy interesante. Se topa con una mujer que, al parecer, primero pensamos que era humana, pero después era sintética. Pero después ella misma dice, bueno, es que no soy sintética porque mi sistema nervioso, mi cerebro, mi yo, soy yo, pero en otro cuerpo, ¿no? Lo cual plantea esta idea que ya ha estado explorada sobre qué pasaría si todo tu yo se exporta a otro cuerpo. Y te permite vivir para siempre. Hasta ahí todo bien. Pero este final romántico, te digo, al estilo Disney de, ay, la princesa encontró a su príncipe, aunque sea en otro contexto, también me pareció así como de, ¿really? Y seguimos taladrando en lo mismo. O sea, perdón, volumen uno era punk, no puede ser paz el volumen dos. A ver, se llama Dead, Love and Robot. Sí, lo sé, entiendo, pero es el amor en un contexto caótico. Por eso, a eso me refiero, que no se llama como que chispitas, sparkles, ¿sabes? Y parece que hicieron chispitas con una dosis de chilito, ¿sabes? Sí, está muy... O sea, eso no lo soporto. Ahora, visualmente esto está brutal. Sí, no, brutal, brutal. Las escenas de acción son brutales, o sea, esto da para hacer un largometraje. Es que, ¿sabes qué? Eso me quedé yo con la sensación. Pareciera el tráiler de una película. Sí. Cuando tú lo ves, dices, ¿sabes qué? A mí, por ejemplo, lo primero que se me vino a la mente es preguntarme como, ¿ella de dónde viene? ¿El de dónde viene? ¿Por qué decidió quedarse? ¿Sabes? Como que te vienen muchas preguntas en donde quieres saber más y el cortometraje no las resuelve, no te... Por el tiempo y porque el cortometraje no puede resolver todas esas conexiones. Sí, pero un cortometraje debería ser una historia redonda en ese tiempo. O sea, eso es un cortometraje. No tenían tanto que explicar que se perdió, se disolvió, ¿no? Exacto. Y eso creo que le pasó a todas. Por eso yo decía, en términos de arco narrativo, todas se quedaron como en el camino a llegar a un clímax que nunca llegaron. Sí, totalmente. Ahora. Esta está hasta abajo, Fer, o sea, yo la puse hasta abajo. Ok. Yo estoy en el episodio 5, entonces. Se llama The Tall Grass. No hay amor, no hay muerte, no hay robots. Y esto es más bien una historia muy al estilo de Lovecraft. 100%. Combinada con Stephen King, que por cierto tiene un libro con el mismo nombre. Y hay una película en Netflix que se llama así. Y esta historia, pero bueno, aunque tiene Stephen King ese libro, él no la escribió. La historia está inspirada en algo que escribió Joe R. Lansdale. Y pues es una animación de nueva cuenta tan buena, porque sí está. O sea, a mí la técnica de esa animación me pareció brutal, brutal, brutal. Pero está tan buena que termina opacando la historia en sí. Entonces entiendo que este estilo de Lovecraft, ¿no? Lovecraniano, pues pretende explorar el tema de los monstruos sin dejar claro si son humanos, si son extraterrestres, si son humanos evolucionados, si algún día fueron humanos. Pero me choca el final de que al final él llorando. ¿Qué es eso? O sea, es que neta no. Tú quieres ver sangre. No es que quería ver sangre, pero no sé, una reflexión. ¿Sabes qué? Pensaba que él iba a empujar al del trenecito y lo iba a aventar como para que se alimentaran los monstruos. No sé, otra cosa. Pero esto que al final él se queda y que le dice, mejor no se lo cuentes a nadie. Ay, güey, no. Cálmate, Chavero, ¿no? No, no me gustó. Así que bye. Totalmente de acuerdo. Al olvido. O sea, he encontrado historias más emocionantes de Dross en YouTube. Ok, ahora vamos con Old Troll the House. Este no hay amor, no hay muerte, no hay robots, pero es mi segunda favorita. Esto es una favorita. Es mi segunda favorita porque de todas, ay, por fin. O sea, si esto fuera una evaluación de mi clase de storytelling, de todas es la única que cumple realmente con todo el arco narrativo. Tiene una introducción, te presentan los personajes, tiene un clímax, tiene un cambio de tuerca que no esperas que es una locura y tiene un cierre. Eso, eso es lo que yo esperaba ver en todas las demás. Y además de que está súper bien, bien, bien estructurada, la animación es muy bonita, es muy divertida y pone en la mesa algo que yo siempre he querido hacer, pero pues me falta valor. Y es esta desmitificación o esta deconstrucción de Santa Claus. Y me encanta, me encanta que lo hayan hecho. Me encanta que pongan en la mesa y digan, pues, ¿qué crees, mis cielas? Santa Claus no es Santa Claus, es un pinche monstruo que además está, me recuerda mucho al tema de Guillermo del Toro, ¿no? Este laberinto del fauno. Claro, el monstruo que tiene ojos en las manos. Es un poco así, nada más que gordito porque es santa. Y me encanta cómo crea los regalos, o sea, que los pueda vomitar. Sí, los rejurgita, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Aquí está tu PlayStation. Y me encantó, me encantó y además el cierre es espectacular. El cierre cuando le pregunta, ¿y qué pasaría o qué pasa con los que se portan? Se los come, güey. ¡Pum! O sea, me encantó. Esta es mi segunda favorita. Corazones, estrellas. Yo también era la segunda favorita y este es el tipo de cortometraje que debe ser analizado en las clases de semiótica porque reconfigura por completamente este signo o ícono. Por completo, por completo. Por completo. Es que dijiste por completamente. Ah, tú dije por completamente. ¡Qué nervioso! La verdad es que me encanta por eso, porque toma al personaje comercializado creado por Coca-Cola y Santa Cruz. Sí, exacto. Es como, no, lo destruye. Y dice, no, niñitos. A ver, vean esto, güey. Es el monstruo que se traga al mundo y a los cabrones para tenerte un regalito, güey. Me encantó, me encantó. Lo amo, soy fan. Este, o sea, es el, o sea, ya sé que al inicio empezamos muy punk, pero es que a este era el que más huele al volumen uno. O sea, este es como de esto, de esto iba. Y eso que, como lo dije al inicio, no hay amor, no hay muerte y no hay robots, pero aún así lo hace muy bien. Pero es que está, o sea, no está explícito, pero está en la historia. O sea, cuando sabes que un niño se porta mal y se los traga, o sea, ellos no te enseñan la escena. No te enseñan la muerte, la sugieren, ¿no? Sí, y esta, esta ternura de los niños de, ay, Santa Cruz, los regalos, y se despiertan y están espiando. Sí, eso. Cuando se toma la leche, Fer, cuando se toma la leche. Sí, no está explícito, pero está implícito, ¿no? Total. Eso, eso. Tienes razón. Y sale con su lengua y se la traga y es como, ay, cabrón, ¿qué? Eso es Santa Cruz, guau. O sea, si yo fuera esa niña o ese niño, o sea, mi mundo a partir de ahí cambiaba 180 grados. Es otro camino totalmente distinto. Y sí nos dejó sentir esta cercanía de historia y por eso está en la posición número dos, también yo coincido, en la dos. Ahora, episodio siete, Lifehodge. No hay amor, no hay muerte, si hay robots. Es la historia uno, pero sin risa, sin amor y sin muerte y con Michael B. Jordan. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Sí, esto es lo que tal vez alguien adentro de la dirección de Netflix dijo, güey, ¿quieres que pon una historia muy vendedora que tenga estos atributos? Ponla, por favor, incluyela. Mira, este es el documental, este cuate es mi amigo, ella hace buenas animaciones, incluyela. No, estoy casi seguro que esta fue por encargo o por amistad. Neta, bajo todos los criterios editoriales de selección del volumen uno, esta es la menos que podrías considerar y tiene todos estos rangos que el mundo comercial aprecia y produce por millones. Y dices, ¿cómo es posible que se haya colado esto? Hasta yo robot de la película Willy Smith es superior en cualquier planteamiento, en cualquier cosa. Me vas a enojar. Yo creo que ahí es donde te digo que la consistencia de la selección y la curación claramente fue apurada. Es como, no, 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 no tengo 14 o los que eran la versión uno. Tengo menos de cinco y le encargaron tres. Así de, ah, encontré tres aquí, ponlos, por favor. En verdad. Y además fue un año difícil, o sea, no todos pudieron seguir produciendo, ¿no? También, o sea, eso también hay que considerarlo. Ahora, vamos con el episodio número ocho de Tron Giant. ¡Oh, hijo, hijo! No hay amor, no hay muerte, no hay robots, pero fue la única que amé. Está en mi top uno porque tiene una profundidad metafórica. Y aquí, pues, se le debe esto al gran G.J. Bill Ballard, que es uno de los grandes escritores de ciencia ficción. Es conmovedor al mismo tiempo que es desgarrador. Y además, ¿no saben? Esto sí me hizo sentir, me hizo reflexionar sobre una cosa. Desde mi perspectiva, este hombre ahogado, que es un gigante, y para quien no lo ha visto, pues, ya saben que le tenían que haber puesto pausa. Para quien ya lo vio, pues, este es el capítulo que trata, o más bien el episodio, que trata sobre un hombre gigante que llega a una playa. Pues, porque se entiende que, pues, estaba, se murió ahogado o algo le pasa y se murió, ¿no? Entonces, es un gran cadáver. Y para mí esto representa cómo es que los seres humanos no sabemos lidiar con los llamados wicked problems, con estos problemas gigantes y complejos que en la historia están representados por este ser humano gigante. Porque es como el elefante blanco en la habitación del que nadie quiere hablar, del que nadie quiere hablar en serio, y que este hombre gigante pónganle cambio climático, pobreza, desigualdad, y la gente prefiere tomarlo a broma y tomarse una selfies y fingir que está interesado en el tema, pero en realidad no les importa y siguen con sus vidas. Y hay esta pinche falta de empatía, porque a pesar de que tiene tu misma figura, no sientes empatía, no sientes curiosidad. Eso a mí me reventó la cabeza, que sea una sociedad que ya no siente curiosidad, que no se cuestiona por qué está este hombre gigante aquí, de dónde chingados vino, habrá más como él, viene de otro planeta, no puedo soportar, me duele que sea una humanidad que ya no se cuestiona y que además ve todo a un nivel tan superficial y de tanto entretenimiento, pero ya en este nivel obsceno, en donde incluso cuando ya se empieza a degradar y a descomponer, pues la gente es como, ah, pues ya se acabó, va ahí, ¿no? O sea, como que sí, sí, es brutal, o sea, podría aquí pasarme mucho más horas hablando al respecto de todo lo que me hizo pensar, de todo lo que me hizo sentir y que además me hizo recordar la historia, porque ya hace tiempo que leí esta historia y me acordé de quién era yo en ese momento y ahora con el contexto actual de lo que está pasando y de los grandes problemas que allí están, o sea, el cambio climático está aquí quemándonos, inundándonos, haciendo que no haya agua y aún así no lo queremos ver y es igual que ese gigante de, ay, mejor me tomo una selfie y no me importa lo demás. Y algo que quiero agregar es que, bueno, no sé si ustedes lo notaron, pero hay un escaparate verde de Ipswich Collectibles, el que está en Pop Squad, también existe en este mundo, entonces eso también me hizo pensar como de, no sé si es un guiño solamente o un easter egg, pero la idea de pensar que esta historia esté conectada con la de Pop Squad también me pareció como interesante. Coincido totalmente, Fer, es mi top 1 del... Es más, el volumen 2 pudo haber incluido solo este capítulo para calentar el lanzamiento real del volumen 2, ¿sabes? Es como de, ponte a curarlo de más y lánzanos esto para entretenernos y seguir abriendo el espectro. Yo sí creo, y tal cual lo voy a decir de manera poética, coincido contigo en la forma brutal de cómo olvidamos la realidad y de ahí puedes hacer todo tipo de analogías. Tú hiciste varias, es como la humanidad está viendo este cadáver tirado llamado planeta y no le importa, sigue burlándose de eso. Dos, hay una carga literaria brutal y me encanta esa profundidad, esas lecturas que le puedes dar mientras estás expuesto a esta obra. Conceptualmente es brutal, habla de corrupción, de decadencia del cuerpo, la perdición de la humanidad, habla de lo instantáneo de la brutalidad, pero al mismo tiempo la brutalidad de lo instantáneo. Aquí fui un poco arjona en mi descripción, pero tiene estas dobles lecturas, porque ves al ser humano que se entretiene fugazmente con él y luego lo olvida y esa cosa pierde en la curva de comercialización el interés. De hecho, termina el hueso exhibido en una tienda. En la carnicería o el cráneo ahí abandonado en el jardín, ¿no? Es una locura, sí, el cráneo al lado de un, no sé, algo abandonado. Es como una granja o algo así. En el mundo creativo nosotros le decimos cadáver exquisito y ese es un concepto que me ayuda a cerrar la idea. A un proyecto, sea grande o pequeño, que documentaste mientras estuvo vivo y activo y lo dejas como un mero recordatorio de aprendizaje, errores, opulencia y decadencia. Es decir, no lo dejas una vez que termina un proyecto y lo abandonas y se empolva y la gente lo olvida. Permanece este cadáver para recordarte lo que disfrutaste, lo que aprendiste y lo que hiciste mal. Cuando fuimos a Europa, por ejemplo, hay castillos destruidos que no reconstruyeron, están en ruinas alrededor de lugares que claramente están reconstruidas. Y la razón por la cual no decidieron levantarlo es que era un cadáver exquisito, era un recordatorio de los errores, la avaricia, las cosas que hicimos mal y las cosas que aprendimos para que el resto de las generaciones no cayeran en esos mismos errores. Creo que el gigante ahogado, que nunca nos explica... Yo terminé golpeando el sillón diciendo ¿Pero de dónde chingados venía? Y es como ¿Por qué nadie se lo pregunta? Esa parte a mí me dejó... Dijo, pues claro, porque la humanidad. La humanidad tiene este FOMO, este temor a perderse la novedad, este hype, y claramente no lo entienden, solo lo usan, ganan likes y se mueven a otra cosa. No hay profundidad, solo superficialidad. Esta es una foto del mundo que tenemos hoy. Esto no es un relato futurista. El cadáver... Hay cientos de cadáveres tirados ahora mismo afuera de tu casa. Así, de ese tamaño. Y decidimos no voltearlos a ver selectivamente para suponer que nada está pasando cuando un día esos cadáveres revivan y reclamen justicia de atención. Cuidado, humanidad. ¿Qué potencia de narrativa? Pero, repito, así es mi top one, pero no está ni de cerca a lo que sentí con Ovísima Blue. Bueno, pues ahí está. Esa es nuestra opinión. Güey, nos tardamos 30 minutos hablando. Es que tenía que hacerse así. No había otra forma. Si no me iba a dar cáncer interior, tenía que vomitarse. Me iba a dar cáncer en el alma si no lo sacaba. Muy bien, pues... Pasamos a la siguiente. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Hijo, hijo. Bueno, esta serie, recuerdo que en algún momento de nuestras vidas John y yo la intentamos ver, pero no aguantamos ni 10 minutos y decimos ¡Ay, ya! ¡Qué hueva! ¡Bye! Sí. Es que tenemos, tienes que decirle a la gente, tenemos una política. Hay tan corto tiempo para dedicar atención a cosas de alto valor. O sea, tienes que saber, y los que escucharon los podcasts pasados, Fer tiene un problema de ¡Ay, no voy a leer todos los libros que quiero! Entonces, a partir de ese trauma de los contenidos que quieres leer y el poco tiempo que tienes, cada vez que se presenta un nuevo contenido, ya sea contenido o personas o proyectos, tú te preguntas ¿Vale la pena real dedicar el tiempo de mi vida a esto? Entonces, cuando hay un capítulo, capítulo y medio, o inclusive medio capítulo, y tú no te logras enganchar, ¡Abortion! Es como de ¡Lo abortamos! ¡Vaya! Y no regresamos a él, excepto a alguien que consideramos, con un ser humano que consideramos admirable, respetable, y es como ¡Wow! Te lo vuelvo a recomendar, porque él encontró cosas y te dice ¡Oye, aguanta! Tienes que llegar a este nivel, volvimos a estar frente a ese contenido. Así que le agradecemos a Mónica Acosta que nos haya dicho que aguantáramos, y no me arrepiento, pero si nada, ¿de qué serie estamos hablando? The Expanse, The Expanse, o La Expansión. Como le pusieron en español. Es una serie, ¡híjole! No, 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 no puedo ni siquiera intentar describirla. Yo sí lo voy a intentar. Pero voy a decir que, en lo personal, es una serie que trata de nuestra humanidad en donde quiera que estemos, y plantea estos cuestionamientos eternos sobre quiénes somos, por qué somos, y cuál es nuestro propósito aquí, o en donde quiera que habitemos. Primero voy a decirte, en esta reseña no va a haber un spoiler alert, porque vamos a hablar respetuosamente de ella sin darte nada de vuelta, es decir, te vamos a hablar de las generalidades del marco, pero no te vamos a decir qué pasa, porque esta sí creemos que puede estar en tus series y que digas, bueno, vale, pues me la voy a aventar. Lo que tengo que decir yo al respecto es que yo soy un fanático junto con Fer de las historias galácticas. Lo único que no he logrado contagiar a Fer es que se siente conmigo a ver Battlestars Galáctica, como que no le vibra, pero esto, yo tenía Battlestars Galáctica en mi top 1, es como de, no, no se acerca nada, perdón, todo lo que hay afuera de series galácticas, o sea, quizá Mandalorian estaba por ahí en el lugar número 4, lo que pasa con Ricky Morty que puede ser considerado también galáctico, estaba en el 2 o 3, pero nadie bajaba a Battlestars Galáctica por ahí, ahí estaba otra que se llama Defiance, pero esta, o sea, está no solo galaxias, está a exogalaxias de distancia, ¿verdad? Es una serie que me cautivó, una serie basada en novelas homónimas de James S. A. Corey y combina esta ciencia ficción con un pensamiento de qué pasa cuando los humanos, en ese siglo XXIII donde está situada toda esta narrativa, o sea, el futuro, pero no es un futuro como lo vemos en Love, Death and Robots, es un futuro donde, mira, los robots, pues la verdad es que solo siguen siendo herramientas, es que justo eso me encanta, aquí es donde yo voy a empezar un poco a, a, como se dice, destazar o a analizar por pedazos esto que estás comentando, porque primero me encanta que aunque es una historia galáctica, se aleja de los beep-bops de los robots, ¿no? Claro. Es, no, no es, no hay Hull y eso, o sea, respeto mucho a, Sí, claro, a la odisea del espacio, pero, o sea, no hay, ¿no? No hay como que en, como en, eh, alguien que uno de los tripulantes es robot, o sea, Androide. Ajá, Androide, exacto, es decir, no, no se va a ese lugar, es una sociedad que sí, efectivamente, ya logró salir del planeta, ¿no? Ya se convirtió en una humanidad interestelar. Sí, la humanidad ya colonizó al sistema solar, que es una, es un concepto enorme, imagínate, colonizar el sistema solar. Sí, no solo Marte, o sea, ya, ya está colonizado, entonces, pero aún con todo y eso, no, no se va a los espacios blancos y pulcros del futuro, ¿no? Sí. No cae en eso, es, de, de hecho, pues habla como de, en muchos sentidos, en algunas colonias, no voy a decir cuáles, de la suciedad, de las ciudades, de, pues, de la pobreza de las ciudades, o sea, toca temas súper humanos y no cae en el cliché de la tecnología. Brutal, y creo que, sí, coincido, ¿no? es una película, una película, una serie anticliché y todo el tiempo te está haciendo sentir como si tú casi pudieras vivir en ese momento de la historia, o sea, no lo sientes alejado pese a que está 200 años hacia adelante, 250 años en el futuro y dices, oye, sí, sí entiendo que inclusive mi versión inmediata de ese mundo, de mí mismo, actuaría en ese contexto de la misma manera, por lo tanto, sientes, sientes cercano. Es que, y eso que acabas de decir, bueno, un poco no estoy de acuerdo en el sentido de los 250 años porque eso también me gustó, no pone fecha, no pone fecha y no se encasillan, ah, en el 2050, ni siquiera salen letritas que te adviertan que eso está al año y eso hace que, que cada persona que consume la serie podría poner en su mente una fecha, para ti es en 50 años, más bien en 200 años, para alguien es en 500 años, para alguien no, no saben qué año es, pero esta empatía humana hace que te sientas ahí, que te sientas ya en ese momento, en ese futuro, donde están estos problemas, porque obviamente, y eso es algo que también me encanta, que no por habernos salido del planeta o logrado conquistar el sistema solar, ya estamos resueltos, seguimos teniendo los problemas, seguimos encontrando cosas nuevas. Que son los mismos problemas que la humanidad ha tenido siempre, eso es brutal. Ahora, en esta serie, si hay una coalición, de sí, lo mejor de una humanidad expandida en el espacio, pero también contra lo inexplicable, o sea, no voy a explicar qué cosa es, ni contra quién están combatiendo, claramente, estamos frente a una situación inédita, nunca, en ningún otro planteamiento de conflicto, había visto tanta realidad inexplicable, dentro de la serie. Eso me encanta, porque además, esta cosa con la que pelean, contra la cual pelean, tiene un nombre, que tiene un nombre intrínsecamente filosófico. Totalmente. Entonces, eso hace que esa cosa, o esas cosas, porque aún quedan, ¿no? Está al aire todo. Está al aire. Es tan, como lo describiste muy bien, John, tan irreal, tan inexplicable, tan fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento, pero al mismo tiempo, tan cercano y tan vulnerable como nosotros, que está impresionante, está impresionante. Este plan, además, tan insignificante, todo lo que somos para esa cosa. Sí, no, y sí, esa parte también me gustó, esa, que jueguen con esa insignificancia, y ese es como, ay, humanos, ¿no? Sí. Siguen pensando que lo tienen todo, que son el centro, que ustedes son los, no sé, como que en este antropoceno extendido al universo, ¿no? Y, y, y de repente es como, no tienen ni idea. Sabes que esto equivale a que tú cuando sales a correr al campo, con tus tenis y los que te pongas, pues no te das cuenta, pero en el camino probablemente mataste una multitud de 300 bichos, que ni te enteraste, porque tu objetivo era otro, ¿no? Aquí es cuando te das cuenta en perspectiva, y no solamente en quién es más importante en ese tablero cósmico, sino la línea del tiempo, de los sucesos que ocurrieron, para hoy solo dar este suspiro al momento de lo que está ocurriendo en la serie. Es, es brutal. Ahora, si nos da un viaje a los miedos, si nos enseña lo esencial del pensamiento del ser humano, estos conflictos que se repiten una y otra vez, es nuestra naturaleza, nuestra avaricia, nuestra improbabilidad en este mundo, que tú, Fer y yo, hemos hablado tanto de esto improbable, y le da fe a las ideas que seguimos teniendo en ese momento, y que siguieron viviendo y evolucionando, nos enseñan nuestros demonios, nos enseña... Que eso me gusta. Ay, perdón, te estoy interrumpiendo, pero es que... Me interrumpas mi... Me emociona un buen, porque eso, eso está muy cañón. O sea, a diferencia de lo que yo les decía de mi crítica, sobre algunos de los episodios de Love, Death and Robots, donde quisieron que el humano fuera buenito y perfectito, y ahí, y ahí, no, aquí no es como... Aquí, el ser humano... Ajá, it is what it is, es como es, y a veces el más bueno puede hacer cosas malas, y el más malo puede hacer cosas buenas, porque al final del día, esta dualidad con la que lidiamos, es improbable y es imperfecta, o sea, no se puede algoritmizar y decir, aunque nos pusieran en una encuesta, aunque nos pusieran en un estudio, decir, hay ocho de cada dios humanos van a reaccionar de esta forma, esa improbabilidad de que realmente nunca tenemos la certidumbre de cómo vamos a reaccionar, y aunque tú te jures a ti mismo de, no, si a mí me pasara esto, yo haría esta cosa, o reaccionaría de tal forma, o no, yo nunca mataría a nadie, o yo nunca haría este tipo de cosas que me parecen crueles, y de repente te ves en una circunstancia donde te tienes que contradecir, y es parte de tu humanidad, y es parte de, acéptalo güey, y eso me encantó. Eso que tú dices me parece la síntesis correcta, una serie que lleva al límite lo esencial del ser humano, en donde converge su capacidad, su fragilidad, y su contradicción, y te la pone todo el tiempo, o sea, no es como que lo hayan utilizado como un recurso para hacerte sentir algo en un pedacito específico de la historia, está presente todo el tiempo, en todo lo que ocurre dentro de ese universo, y sinceramente, yo la llevo al top 1, y no solamente al top 1, se convierte en una serie de culto, yo a nivel personal, hay tantos subtextos metidos, tantos planteamientos no resueltos hoy en esta línea del tiempo del presente en la que tú y yo vivimos, pero que en ese mundo la trascendieron, y dices, qué lógica manera de trascenderlo, tú lo ves en la serie como algo normal, porque es su día a día, pero resolvieron algo que aquí en el presente sigue siendo un problema, o algo que en el presente era un problema, y se extendió a ese mundo, y dices, sí, claro, si no se resuelve ahorita va a llegar a eso, eso me encanta, y yo no sé tú Fer, sin decir, no estamos diciendo nada de la historia ni de nada, pero lo que sí voy a decir es que el personaje, bueno, todos los personajes que ocurren están tremendamente armados, y es que eso también me gustó, que es un tema de, no voy a decir que obviamente, porque la perfección no existe, y eso es lo mismo que estoy diciendo de la imperfección del humano, pero está muy bien construida, o sea, donde la veas, brutal, la producción, los personajes están tan bien desarrollados, que te encariñas con cada uno de ellos de diferentes maneras, y aunque no, y no, más bien la palabra no es encariñarte, te empatizas con cada uno de ellos, te familiarizas, te familiarizas, te enganchas con cada uno de ellos de diferentes maneras, en diferentes profundidades, y llega un momento que te sientes parte de la tripulación, o sea, como que tú sientes que vas a ir en el viaje, y eso está muy cañón. Eso quería decirlo, o sea, más allá de los personajes humanos, o lo que haya de personajes, hay uno que solo me hizo sentir, ha habido dos veces que me hicieron sentir, bueno, tres, la primera, ¿no? cuando dije, wow, qué relación tengo, Star Wars, y el halcón milenario, es como, te sientes tripulante del halcón milenario, la segunda es el USSS, del nostromo de Alien, es como de, wow, si me siento parte de esa tripulación, y mi tercera fue el Neboconosor de Matrix, este, y que se llama el Rocinante, ¿no? Alias el Rosy, el Rosy, no, no, wow, es como, no dice nada, es un objeto inanimado, es solo un contexto que ocurre dentro de la historia, pero es el acompañante perfecto, es el personaje estoico que, 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 te hace vivir, mira, me estoy emocionando, me están saliendo lágrimas, porque, porque ocurre, lo lograron de una manera, creo que esto va a ser estudiado por la gente que se dedica al storytelling, y la gente que arma contenidos para las plataformas, va a ser una serie estudiada, probablemente, perdón, yo no, de no ser por esta recomendación, ¿no? Lo hubiéramos desechado, porque. Sí, porque hay que advertir, para los que se vayan a arrojar este viaje, uno, sí, arrójense, o sea, sí, 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 pero tengan paciencia, porque, y, y, y también eso me enseñó sobre, sobre estos tiempos, John, sobre lo que decías ahorita, o sea, de decir, ay, no, no funcionó en los primeros 30 minutos, me voy, y de repente, esta historia te obliga, en el buen sentido, decir, a ver, tranquilo, o tranquila, date tiempo, ¿no? entonces las dos primeras temporadas van lentas, en comparación con las narrativas que hoy veamos que van en chinga, ¿no? Por ahora, sí. Pero de verdad, esas dos temporadas lo valen todo, por todo lo que está por ocurrir, o sea, es como, guau, o sea, guau, ¿no? Lo logran muy, muy, muy bien. Quiero cerrar diciendo lo siguiente, más allá de la historia, que eso ya lo irás metiéndote, y irás sintiendo ideas, qué porquería me acaban de recomendar, que casi estoy seguro que no va a ser así, te va a encantar. La historia afuera, la de los humanos reales, las que hicieron posible que esto se grabara y se fuera, y se transmitiera en canales como Syfy, y luego lo cancelaran, y luego lo rescataran los propios fans nerds, y convencieran a Jeff Bezos de volver a reinvertir en esto, para que se transmitieran a Amazon, y por cierto, ahorita mismo se está grabando la última y definitiva temporada, de esta serie. Así que estás en un grandioso momento de meterte. Todo lo que ocurre alrededor, el cómo experimentaron, en cómo armaron la historia, cómo la defendieron, me parece también un capítulo empresarial interesantísimo, y que ahorita no vemos la trascendencia, o sea, las nuevas generaciones que se topan a estas narrativas, como se los dije, esta serie va a reemplazar a las viejas, la mía está en el top one, y sinceramente estoy agradecido, que si hoy me matan, me meten un balazo, pude conocer la mejor serie de la galaxia, en el espacio, en la historia de galaxia, de mi vida, o sea, no me quedé con este sinsabor, de, ay, había una que nunca vi, perdón, ya la vi, qué exquisito, y gracias por esta fantástica serie, estás procesando, Creative Talks Podcast, y no queríamos terminar el podcast, sin conectar el último punto, de la vida real, escuchen esto, esta vez hablaremos, de cómo el futuro se diseña, desde el presente, hace unos días, se publicó un documento titulado, España 2050, un documento elaborado, por más de 100 expertos, de distintas disciplinas, que imagina la España ideal, de 2050, y plantea, qué habría que hacer, para convertir al país, en uno de los mejores del mundo, con conocimiento y bienestar, ¿por qué es importante para nosotros? Porque este paso, que dio el gobierno español, podría ser el inicio, de la aceleración, e interés, de gobiernos de todo el mundo, que estarían tratando, de entender, las poderosas herramientas, que el futurismo, puede otorgarnos, es un intento, por dejar de ver, el cortoplacismo, como una postura única, de administración, y comenzar a diseñar, proyectos de largo plazo, a través de nuevas imágenes, del futuro, que nos permitan pensar, en futuros deseables, pero sobre todo, diversos e incluyentes, a países como el nuestro, nos inspira, a plantearnos, preguntas incómodas, qué pasaría, si comenzamos a tomar, con seriedad, el futuro, qué pasaría, si utilizamos herramientas, como el diseño, para plantear, el México, que queremos ser, en el futuro, qué pasaría, si no hacemos nada, habla Diego Rubio, director, de la oficina nacional, de prospectiva y estrategia, país a largo plazo, de la presidencia, del gobierno de España. Los grandes progresos, de la humanidad, se han conseguido, a base de perseguir, una utopía compartida, de perseguir, un futuro posible, con el que soñaba, la mayoría de la población, hoy, estamos huérfanos, de utopías compartidas, este estudio, no vacía, de responsabilidad política, al presente, lo carga, porque le pide, que lidie, no sólo con los problemas, de ahora, sino también, con los problemas emergentes, que podrían suponer, un desafío, en el mañana, ser una democracia madura, es entender, que el corto y el largo plazo, no son incompatibles, ni se excluyen uno al otro, no nos dejemos llevar, por quienes nos dicen, que es demasiado pronto, para pensar en el 2050, porque suelen ser los mismos, que quieren que en el futuro, no cambie nada, no somos nuestro pasado, somos el tiempo que nos queda, miremos al futuro, y hagámoslo de una manera distinta, de la que solemos mirar al presente, pongamos de moda, el optimismo, el bienestar de las generaciones, presentes y futuras, depende de ello. Para más información, visiten el sitio, blackci.rocks, esto fue, Desde el Futuro, la sección de Así las Cosas, donde nos preguntamos, ¿qué pasaría así? Nos vemos en el futuro. Como escucharon, se lanzó, hace menos de una semana, un documento, que Fer y yo, lo hemos estado discutiendo, y enojándonos, y llevándonos al planteamiento, de no, mira, académicamente esto es, pero esto no está siendo bien, etcétera, que, sinceramente, hoy no queremos profundizar, en lo académico del documento, sino en la relevancia que ocurre en el presente. Y para darle esa relevancia, escuchen esto. Poco después de escapar de la Reina de Corazones, la pequeña Alicia se encontró perdida en mitad de un bosque. Asustada, buscó a su alrededor alguna señal, y vio suspendidos sobre la rama de un árbol, los ojos saltones, y la sonrisa lunar del gato de Cheshire. Gato de Cheshire, le preguntó, ¿podrías decirme qué camino debo tomar? Eso depende del sitio al que quieras ir, respondió el gato. No me importa mucho el sitio, confesó Alicia. Entonces, sentenció él, no importa mucho qué camino tomes. Todos queremos avanzar, reponernos del golpe que ha supuesto el coronavirus, y echar a correr. Y yo digo, sí, corramos, pero ¿hacia dónde? Esto lo puse a propósito, porque tú, Fer, eres, ya lo sabes, de hecho la gente que escucha este podcast lo sabe, eres fanática, conexionista, de las historias de Alicia en el País de las Maravillas, desde su primer trazo de idea, cuando Carol hace este primer planteamiento de historia, hasta los últimos experimentos y cruces con nuevas narrativas. Y ciertamente este capítulo, cuando Alicia le pregunta al gato de, oye, recomiéndame un camino donde seguir, y el gato le dice, sí, pero ¿a dónde quieres ir? Eso me encanta, porque es como de, la gente estamos transitando en esta línea del tiempo del presente, estamos caminando sin un rumbo fijo. Más bien, hay un sueño en la cabeza de, ay, vamos a estar bien. Sí, pero ¿qué significa estar bien? Ese muerto tirado afuera de tu casa está ahí, y es como, ¿cómo quieres que sea? ¿Quieres que sea un hombre gigante y sonriente para ese futuro que quieres? ¿O quieres que sea un monstruo que te devore mientras piensas que, que es Santa Claus? Entonces, este documento de España 2050 es el primer ejercicio hispano-europeo que pone una barra hacia cómo ellos como país intentan discutir qué podría ser ese futuro para ellos. Y lo hacen desde una aproximación donde hay más de 100 especialistas que redactaron este documento y ahora lo pusieron en la opinión pública para que fuera un documento, una suerte de co-creación que todavía no es tan clara las reglas. Pero el hecho de que exista, el hecho de que hoy estemos hablando desde América Latina, en particular México, de que existe un documento en donde España está diciendo, oigan, acabo de encontrar una llave que abre una puerta. No es la mejor llave, no es la mejor puerta, y ni siquiera sé si lo que hay del otro lado de la puerta va a ser lo correcto. Pero de que haya una llave y una puerta contra el laberinto que estamos ahora atravesando, me parece esperanzador. Sí, coincido en ese aspecto contigo. Creo que, como bien mencionas, el documento podría pensarse que tiene deficiencias, que tiene falta de claridad, que no logra poner en la mesa cómo se conecta a ese futuro de 2050 con el presente. Y podríamos explorar como todos los vacíos o huecos que hay, pero también coincido con algo que justo en la perspectiva, y en el estudio, los estudios de futuros se hablan, que las utopías de unos son las distopías de otros, y que los futuros deseables de unos son los futuros que no deseables para otros. Y en este caso, el reporte mismo es un futuro deseable para nuestro país. Es decir, sé que los habitantes de España tendrán una mejor opinión, puesto que son españoles y están ahí viviendo sus propios problemas, pero viéndolos desde lejos, desde este continente, desde este país, para mí es un futuro deseable que en México, en los gobiernos, se comenzara y se comience a hablar de estos temas, en donde incluso España estableció dentro del gobierno un departamento, un área de perspectiva, como lo han hecho otros países también en el mundo, en este continente, por ejemplo, lo que ha hecho Canadá, pero lo que dices tú es totalmente cierto, que sea un país hispanohablante, y con las semejanzas o similitudes culturales que tenemos, y que coincidimos con España como mexicanos, creo que es un documento que al final del día, lo que nos invita es a reflexionar sobre cómo nuestras acciones del presente, sí, sí, en verdad, están afectando nuestro futuro, y lo están afectando todo el tiempo, y esta desesperanza que hay sobre, ay, pero pues para qué me esfuerzo, si las cosas no van a cambiar, o si, ay, para qué, si eso yo no lo voy a disfrutar, que eso es algo que hemos discutido en otros episodios, pues es un pensamiento egoísta que tendríamos que comenzar a abandonar, o sea, hace unos días, con John reflexionaba al respecto, sobre las personas que están teniendo hijos ahora, deberían estar pensando en los nietos de sus hijos, ¿no? Es decir, qué mundo va a ser no solo para sus hijos, sino para las dos generaciones siguientes, y eso no solo para las personas que decidan ser padres o no, es para todos los habitantes que hoy estamos vivos, tenemos que comenzar a quitar estos puntos egoístas, de decir, ay, pues me tomo toda el agua, al final que cuando ya no haya agua, pues yo ya me voy a morir, o yo ya no voy a estar, y es, no, no se trata de eso, es, no podemos juzgar a nuestros amigos, antepasados y decir, ay, pues los boomers o la generación que sea, se acabó estos recursos y no nos dejó nada, y por su culpa estamos así, o sea, ya no podemos seguir excusándonos y decir que a otros robaron más, o que otros fueron más tontos, o que otros fueron, o sea, necesitamos asumir nuestra responsabilidad de las cosas en las que actuamos cada día, y dejar también de pensar que no es importante, o sea, como de, ay, si tiro una basura, pues qué importa, o, o como pensar que esos actos son pequeñitos y que no mueven nada, por supuesto que hay que trabajar desde diferentes aristas, y por supuesto que el gobierno en parte tiene ciertas tareas pendientes, eso, eso está claro, y creo que para todos, al menos en México, lo tenemos claro, pero, pero el punto no es ese, el punto es, ok, qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo, tengo privilegios porque estoy conectado a internet, y tengo acceso a conocimientos, qué puedo hacer yo, qué estoy haciendo hoy, qué estoy haciendo todos los días, con mi estilo de vida, con mis formas de consumo, con mis formas de desecho, con mis formas de compartir, es, es un cuestionamiento súper necesario, porque al final del día, y esto lo enlazo con, con un pequeñito artículo, que se publicó en el Instituto de Futuro, Institute for the Future, donde justamente decía, es que un futurista, y este Grinch que se tiene sobre que te llamen futurista, pues más allá de que el tag name, es que a veces el decir que alguien es futurista, pareciera que solo esa persona, tiene el derecho o el privilegio de pensar en el futuro, pero lo que decía este pequeño artículo, y por la razón por la que lo traigo a la conversación, es que todos tenemos la capacidad de ser futuristas, y justo dice, acuérdate cuando eras niño, o sea, pensabas e imaginabas cómo sería, y cómo, cómo te sentirías cuando crecieras, y hicieras tal cosa, es decir, todos tenemos la habilidad de pensar en el futuro, solo que estamos sumidos en un pesimismo, en un egoísmo, y todos somos futuristas en muchos sentidos, porque tenemos la habilidad de pensar en el futuro, y hoy no solo tenemos la habilidad, quienes estamos escuchando esto, quienes estamos expuestos a contenidos, y tenemos ciertos privilegios, estamos obligados, somos responsables, de poder usar esto, en favor de mejorar las circunstancias, no solo para nuestras familias, no solo para la gente inmediata que nos rodea, sino para las generaciones, que no vamos a conocer, y que hay que aceptar, que no solo tienes que hacer el bien, esperando obtener tú la recompensa inmediata, de ay, yo dono a tal causa, porque voy a recibir una estrellita, es no, tienes que hacerlo, aún con todo, y la aceptación de que no te va a tocar verlo, pero en algún momento, alguien lo va a disfrutar, y esa sensación, o ese sentimiento, debería ser suficiente, para poder pensar en estos futuros, y es ahí, con todo esto que acabo de decir, donde considero, que el documento, es relevante, pese a todas las ausencias, o huecos, o cosas que no aborda, me parece, desde esta perspectiva, un gran esfuerzo, por hacer las cosas, de una manera distinta. Me parece brutal, lo que dijiste, creo que no hay nada más, que agregar, excepto, una frase, que dijo Diego Rubio, que es el director, de la oficina nacional, de prospectiva, que justamente fue inaugurada, hace un año, es novísima, la literatura, sobre este tipo, de oficinas gubernamentales, pues está siendo inaugurada, en distintas zonas del planeta, y no son más de 10, o sea, son ejercicios, que están enseñándonos, cómo subirnos, a este uso, de las herramientas, que el futurismo, puede darnos, pero lo que decía, puntualmente es esto, no somos nuestro pasado, somos el tiempo, que nos queda, y cuando lo entiendes, en la profundidad, dices, wow, es verdad, a partir de ahorita, cuánto tiempo te queda, y cuánto tiempo le queda, al hijo, que acabas de tener, y luego tu hijo, un día va a crecer, si él crece, y no entiende, esta concepción, del tiempo que le queda, y el tiempo que le queda, al resto de seres humanos, que le preceden, estamos perdidos, como humanidad, y este ejercicio, que está ocurriendo hoy, en el 2021, en un país, llamado España, que pese al momento político, económico, de conflicto, en el mundo COVID, de desesperanza ambiental, y pobreza económica, existe un documento, que brilla, y grita, diciendo, oigan, pues, seguimos pensando, en el futuro, porque somos humanos, y no es el 99% emocionado, es el 1% que se atreve, a romper, la línea del discurso político, y académico, del deber ser, y de que ponle, el nombre correcto, ser, atrevió a romper algo, tal vez no fue perfecto, porque no lo es, la innovación no lo es, es un nuevo planteamiento, una hipótesis, que hace voltear a ver, y decir, wow, ahora que produce, esa hipótesis en ti, ahora que la conoces, vas a estudiar el documento, vas a ver los huecos, vas a lograr, que ese documento, te ayude a inspirar, a que tu compañía, o el país donde vives, reflexione sobre este documento, y probablemente, en 3 o 4 años, diga, wow, si necesitamos algo, así, y tu seas parte, de esos seres humanos, que provocó esa discusión, si estás escuchando, este podcast, que crees, ya te enteraste, y no son más, de 100 mil personas, en este mundo, de billones, que saben, de la existencia, de este documento, ¿qué vas a hacer? porque hay una pregunta, que puso Fer clarísima, ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar, inmóvil? ¿qué vas a hacer? y creo que de ahí, empieza todo este planteamiento, en este podcast, es de, hablamos de contenidos, de futuros, cómo la abordamos, a través del entretenimiento, de animación, y ficción, cómo entramos, a una serie, que plantea, a una humanidad, 250 años después, o el tiempo, que tú tengas en la cabeza, pero hoy estás acá, en esta línea de tiempo, y hay tanto, que resolver, y seguirá habiendo, tantas cosas, que resolver, que lo importante, es lo que Diego, nos dijo, en este documento, somos el tiempo, que nos queda, estás procesando, Creative Talks Podcast, y con esto, llegamos al fin, de las Creative Talks Podcast, nos extendimos, tres minutos, más del tiempo Fer, bueno pues, tres minutos, que eran totalmente, necesarios, nos dio mucho gusto, como cada semana, estar acá, esperamos que, a veces lo olvidamos, pero seguimos, con este tema, pandémico, así que yo espero, que estén bien, que sus familias, estén bien, que ustedes, hayan encontrado, y todos los días, estén encontrando, nuevas formas, de hacer las cosas, y si alguien, necesita ayuda, levante la mano, y aquí estamos, dispuestos, para poder ayudar, si podemos hacerlo, así que recuerden, nuestras redes sociales, son, arroba, blackbot rock, en lo personal, a mí me pueden encontrar, como arroba, Fernanda Roche, y pues, John, para mí, fue una semana, durísima, en todo sentido, pero siempre que llegamos, al jueves, a grabar este podcast, wow, es la corona, es como de, wow, valió la pena, esta semana, esta semana, cometí muchos errores, en lo personal, afecté carreras profesionales, de alguien más, lo cual, ya platicé con esa persona, y agradezco su apertura, y al mismo tiempo, te das cuenta, que en este camino, el fallar, es una constante, el cometer un error, por un descuido, es algo que puedes resolver rápido, porque se puede procesar, pero si estás cometiendo errores, porque traes hipótesis nueva de innovación, no te dejes vencer, seguro hay una hipótesis, algo que tienes que aprender, que te va a llevar a trascender, lo que hoy, no logras ver con claridad, gracias por estar en esta línea de tiempo, y escuchar este podcast, y como decimos en cada edición Fer, nos vemos en el futuro, Dixo presentó, Dixo presentó, Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción, y emprendimiento, con Fernanda Rocha, y John Black, por Dixo, la productora de podcast, más importante de habla espiritual, nos escuchamos en el futuro.